Muy buenas estimados amigos. Estamos probando hacer un video en vivo pero no había nadie y estaba funcionando mal la transmisión. Chau, vamos a grabar el video mejor y lo subimos. Si no, no iba a salir en HD, no se iba a ver nada lo que iba a escribir. Así que bueno, me arrepentí y vuelvo acá otra vez y vamos a empezar a hacer un blog desde cero. El otro día habíamos hecho una plantilla, un currículum. Bueno, vamos a utilizar o hacer parecido ese diseño. Pero bueno, vamos a empezar con eso de HTML y ya empezamos con las etiquetas. Espero que todos ustedes estén muy bien y estén mirando este video. Y si no saben muy bien que estoy haciendo, vean los anteriores videos. Siempre digo lo mismo. Porque si no, como que no se van a enterar. Y se van a quedar medio nascuas. Así que abrimos la etiqueta hit, cerramos la etiqueta hit, abrimos la etiqueta body, cerramos la etiqueta body. Por supuesto hay que escribirlas bien, no como lo hago yo, que escribo cualquier cosa. Y bueno, cerramos la etiqueta body con el slash body. Por supuesto, ya saben que si pongo guardar acá, me va a decir que tengo un error, porque no ve un skin. Y que hay que hacer en Glossier. Poner una etiqueta Bskin. Y cerramos la etiqueta Bskin. Que ya le ponemos a escribir acá adentro los corchetes con su signo de admiración. Se data. Abrimos corchetes, cerramos corchetes, cerramos corchetes. Y aquí ya tenemos nuestra etiqueta Cdata. Y cerramos la etiqueta Cdata. Perfecto. Así es como debe quedar Cdata. Bien. Beskin, Beskin, ¿qué pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Ya empezamos con los problemas? No, es claro. Ya empezamos con los problemas porque lo está escribiendo mal. Estúpido. Ahora sí. Es primero el signo de admiración, después el corchetes, por supuesto. Acá va a ir nuestro código CSSSSSSSSS. Y ponemos una Bsection, como siempre. Porque si no, supongamos que quiero guardar ahora. Me va a decir, no encuentro lo que pone una Bsection en tu tema. Bueno, sí, ya sé. Lo estoy guardando solamente para que se vea que me pedís una Bsection. Siempre. Ponemos una clase. Mi clase. Heather. Oh, le ponemos cabecera. Sí, vamos a ponerlo en castellano. Cabecera. Cabecera. Ahí está. Un id igual cabecera. Y ponemos un max with head igual 1. Todo esto siempre se escribe igual. Así que ya lo hemos escrito tantas veces que ya no merece ni siquiera una explicación de que estoy haciendo. Nada. Cerramos el Slash. Cerramos las etiquetas. Esta vez está terminado. Guardamos el tema. Vamos a ir rapidito hacia el VerBlog. Que por supuesto no se va a ver absolutamente nada. Y vamos a seguir con esto. Primero y principal. Buscamos nuestros colores hexadecimales. Esto siempre lo voy a buscar. Porque así saben de dónde saco las cosas. Color hexadecimal. El primero que aparezca. Sí, pero ahora me aparece otro. Yo entraba en este. O sea, los colores son los mismos. Bueno, al primero le pegan. Este es otro. Me va a decir exactamente lo mismo. O sea, es lo mismo. Nos vamos a los verdes. Y acá y ahí abajo le pone... Lo que tiene bueno es que le pone la almohadilla. No hay en latín que escribir ustedes. El otro hay que escribir la almohadilla. Y después ponérselo a ustedes la almohadilla. Entonces le ponemos Back. Por supuesto. Vamos a hacerlo bien. Cerramos las llaves. Y adentro de las llaves le ponemos un background. Por si no se acuerdan, el otro día habíamos hecho un gris clarito. Sí, pero no me estaría mozando el color. Eso es lo que no me gusta de esto. ¿Dónde está el color? Ah, acá. Ahí está el color. No sé. Prácticamente es un gris. Ya habíamos elegido al final un gris un poco más oscuro. Porque se terminaba que parecía blanco. Bueno, ahí está. Vamos a copiar esto. Ponemos copiar. Ponemos pegar en el background. Y cerramos punto y coma. Y ponemos un guardar. Y ahora el primer cambio que se va a ver es que todo se volvió gris. Perfecto. Bien. Acá, ¿se acuerdan? Poníamos un div. Un div. Class. Igual contenedor. General le habíamos puesto, creo. Con un id que se llama exactamente igual. Contenedor. General. General. Hago el mismo chiste que en aquel video. Soy un tipo tan ideoso para los chistes. Vamos a poner el cdiv por acá abajo. Bien. Y acá tenemos nuestro primer div. Contenedor general. Lo vamos a llamar acá por la clase. La clase se llama, con un punto, ya saben. Contenedor general. Y acá nuestro css. Y por supuesto le vamos a poner un width del 98% creo que era. Un 28% de la pantalla completa que tenga cada uno. Y un height que va a ser del 98%. Yo me acuerdo que algo había así como que esto era 99% y el otro 98% porque me quedaban los espacios medio corridos. Le ponemos un background white. Acá no vamos a pensar mucho. Directamente le ponemos el color. Y le vamos a poner un border solid. Dos puntos solid. Uno px. Esto es solamente de guía para ver en donde está ese div. Que está allí. Por cierto, el background no era blanco. Sino que era el mismo que el body. ¿Por qué? Porque los blancos van a ser los otros. Los otros que voy a poner acá adentro van a ser. Bueno. Bien. Esto le ponemos una posición relative. Y era. 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 Margin. Auto. Auto. Le ponemos márgenes auto a todo. Y se supone que esto me lo va a centrar. Si. Me lo centró. Y le ponemos un margin top. Margin top. Que va a anular ese margen que le había puesto antes. De 15 px. Si no me equivoco. Era un 15 px. Y me quedaba bien de arriba, de abajo y de todos lados. Perfectamente centrado. Bien. Bueno. Llegamos hasta acá. Así que adentro de este div. Vamos a crear otros div. El div que era. Class. Igual. Barra. Lateral. Lateral. Cerramos. Le ponemos un id. Que se va a ser igual a. Barra. Lateral. Lateral. Si. Cerramos el div. Otra vez. Y. Vamos a ponerle css a esta. Barra. Lateral. Le ponemos. Barra. No. Punto. Cierto. Punto. Barra. Lateral. Llamamos por la clase. Llamamos por la clase. A la. Barra. Lateral. Que esto va a tener. Un. Width. Width. Un ancho de. Treinta. ¿Y cuánto era? Treinta por ciento era. Algo así. Si no me equivoco. Y un height. De. Cien por ciento. Cien por ciento del contenedor general. Eh. A continuación. Un background. Ahora si. El background es. White. Barry White. Qué bien que canta. Barry White. Eh. Qué más. Border. Le vamos a. Este. Este border. Que. Es una guía. Porque lo vamos a terminar. Borrando. Esto. Lo voy a poner así. Medio aparte. Y. A esto. Le vamos a poner también. Se lo vamos a poner por acá aparte. Para ver. Para ver. Para ver. Para ver. Me falta la posición. Y hay algo que está mal escrito. ¿Y por qué está mal escrito? Hate. Ya empezamos con los problemas, ¿no? Ya está. Ah. Ya sabía. Que me faltaba un punto y coma. Siempre. Siempre me pasa lo mismo. Tengo. 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 O sea. Hago. Lo hago. 10. 10 vídeos y siempre tengo el mismo error. O sea. No aprendo. Soy medio. Gan. SIN. Eh. Le ponemos. Posición. Absolut. Absolut. Top 0. Left 0. Ya saben por qué ponía top cero y left cero. Precisamente para que tome de punto de referencia esta esquina. Este punto de acá y desde ese punto lo ancla, ancla este div ahí. O sea, su posición absoluta es ese punto. No se va a mover de ahí. Haga lo que yo haga. Bien, y ahí ya tenemos un div. Perfecto. Y vamos al otro div que vamos a escribir acá abajo. Que va a ser el div que va a contener el blog. Porque ahora vamos a hacer un blog. El otro día hicimos un currículum. Y esto se va a llamar contenido página. En realidad no vi el anterior código. Pero me acuerdo más o menos. Algo me acuerdo de lo que hice. Algo. No me acuerdo lo que comí hoy en la mañana. Pero me acuerdo que había puesto contenido página. Tampoco soy muy creativo para los nombres. No es porque sea un tipo que se acuerde de las cosas. Bien, ya vamos a contenido página. Voy rápido porque esto ya lo habíamos hecho en el video número 12. Así que todo esto va a ir hiper rápido. Pero es para hacerlo de cero porque así me parece como que supiera. Como van a ser iguales. Me había faltado una cosa. Pero lo vamos a hacer cuando le saquemos los bordes. Copio y pego exactamente lo mismo que barra lateral. Y esto va a ser un 65 creo que era. 65% posición absoluta. Acá va a ir un right. Porque ahora quiero que me lo ancle en la otra esquina. Ponemos guardar cambios. Y veamos exactamente esta donde yo quiero. Esta tendría que ser más ancha. Le vamos a poner un 33%. Y debería quedar mejor. Y a esto le vamos a poner un 65.5%. Ahora me acuerdo que le habíamos puesto así. 65.5%. Si no me equivoco. Y me quedaba bien. Me quedaba casi del mismo ancho que esto. Perfecto. Y ahí tengo todo lo que habíamos hecho el otro día. Nos faltaba un div. Que era el div del footer. Que lo poníamos afuera del contenedor general. Así que le ponemos un div. Div, 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 div. Class igual a pie de página. Con su id. Que se va a llamar. A ver. Como se va a llamar. Supongo que se llamará pie de página. Ojo. Bueno. Y ahí tenemos nuestro div. Pie de página. Le ponemos acá. Pie. Llamamos a pie de página. Pie. 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 De página. Abrimos y cerramos llaves. Y cerramos llaves. Le ponemos un with it. 100%. Un hate. Este sí que no lo acuerdo. Serían 150 pixeles. Algo así era. No sé. Me parece que no era. Pero bueno. Le ponemos background. Era un verde azulado. Recuerdo eso. Eso sí. Me acuerdo que era un verde medio azulado. Estaba por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. No. A ver. Vamos más. Para acá. Por acá. Por acá. Bueno. Lo podemos hacer en medio azul. Mi deltonismo no me deja distinguir. Así que estamos en problemas. Houston. Acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. 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 ¿Qué color elijo? Bueno. Elijo ese. Chao. Y vemos cómo queda. A ver. ¿Qué onda? Y le ponemos. F. Float. Left. Float. Float. Left. Le ponemos. Guardar tema. Y esto debería. Ah. Cierto. Me faltan los márgenes. ¿No? Marching. Auto. Auto. Marching auto. Marching auto. A ver. Y. Guardamos cambios. Nos fijamos. Y. Creo que está. Acá abajo. Está un poco grueso. ¿Eh? Entonces no eran 150 píxeles. Eran 100. Le ponemos guardar. Le ponemos acá. Y. Ahora me quedo medio fino. 120. Bueno. Le vamos a poner un. Acá. Marching top. De. 15 píxeles. Así me queda. Igual que el otro. Marching. Bottom. 15 píxeles. Boom. Perfectilio. Perfectilio. Diría Ned Flanders. Ahí está. Nuestro footer. Puesto donde debe estar. Esto que ya estaba. Y ahora sí. Le vamos a borrar todos los bordes. Para que se vea. Más. Profesional. Porque eso es. Con bordes. Es. Una. Verdadera. Porquería. De mal gusto. Es ponerle esos bordes. Así que. Guardamos los cambios. Y vamos a ver. Cómo nos queda ahora. Perfecto. Perfecto. Me queda. Bien. Nos falta. El. Truquilio. De las. Box. Shadow. Que le habíamos puesto el otro día. Box. Shadow. Box. Shadow. Le ponemos. 4px. 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 Rgba. 0.0.0.0.0.0.0.3. Cerramos. 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 Y si no me equivoco. Esa era. Nuestra sombra. Me equivoqué. De contenedor. No es el contenedor general. Porque el contenedor general. Para tener. Una guía. Ahí está. Ahora sí. Creo que era. Este. No. No me gusta. 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 8px. A ver. A ver. Y ahora sí. Al parecer. Sería este. O algo parecido a esto. Lo alejábamos un poco hacia arriba. Acá le podemos poner que difumine más. Y lo subimos. Difumine más. No. Demasiado. Se fue muy a la mierda. Pobre cierto. Bueno. Le podemos poner acá un 6px. Y acá un 10px. Yo en esto sí sé que no era así. Creo que ya. Pero bueno. Le vamos a poner otro tipo de sombra. Ya está. Copiamos esto. Y como. En diseño gráfico. Cuando la sombra viene de un lado para una cosa. Viene del mismo lado para todas las cosas que hay ahí. Que hay. Una cuestión de dibujo. O sea. El sol no da sombras diferentes para diferentes objetos. Da siempre la misma sombra. Siempre viene del mismo lado. Así que bueno. Ahí tenemos nuestro diseño que habíamos hecho el otro día. Me canse. Listo. Hecho esto. Vamos a hacer algo más. Porque. Tenemos dos opciones. Para hacer un blog. Podemos empezar poniendo widgets. Pero los widgets siempre empiezan en la línea esta. Después se arregla con CSS. Ya saben. Arregla con CSS. Se pone el margin. Margin left. Margin right. Y listo. Pero también se puede arreglar de otra manera. Este tipo de cosas. Y se puede hacer un div. Un div que sea. Class. Igual. Que se llame. ¿Cómo se puede llamar? Ahí está. Vamos a poner widgets. Barra. Barra. Lateral. Se puede hacer también con lo que habíamos hecho el otro día. Esto. Pero bueno. Esta es otra opción. Que para mí es un poco más cómoda. Porque nos dedicamos ahora a... Ahora van a ver qué es lo que estoy haciendo. Yo pongo este div acá. Cierro el div. Y listo. Cerrado este div. La llamo acá por... O sea. Este div está dentro de barra lateral. Este div queda dentro de todo esto. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de ponerle después. Empezar a poner widgets. Y que me queden en la línea. Y arreglar todo con CSS. Puedo agarrar directamente. Llamar a este div. Widgets. Widgets. Barra. Lateral. Lo llamo directamente. Y le pongo qué. Primero. Un width. Un width. ¿Qué va a ser? Supongamos que sea el... 97%. 97% del ancho de esta barra lateral. ¿No? Y un alto del 98% de la barra lateral. El background es blanco, obviamente. Pero se lo ponemos... No importa. Más vale qué sobre y no qué falte. Le ponemos un margin auto. Para que tome márgenes automáticos. Y le ponemos un border solid. Para ver dónde queda. Porque como es blanco. Nunca vamos a ver en dónde queda. Ya con esto nos ahorramos una cuestión. Y actualizamos. Y no se ve nada. Porque algo está mal escrito. Veamos. Voreder. 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 Eso está mal escrito. Vemos cómo queda. Y ahí está. Me quedó arriba. Pegado arriba. Así que le vamos a poner. Voreder. En principio. Margin. Centrado está centrado. Pero el width tiene que ser menor. No 25. Pum. Ahí me deja unos bordes mejores. Segundo. Le tenemos que poner un height más chico. Y un margin top. Margin top. Le ponemos auto. Y margin bottom auto. Porque me parece no me estaría tomando los margines de arriba y de abajo. Guardamos cambios. Y esto todo sigue todo igual. Así que le vamos a poner margin top. Unos 10 píxeles. Y ahí estaría un poco mejor. Esto sería 9 píxeles. 9. Vamos a ir probando. El margin bottom ya no nos sirve. Porque si le estamos poniendo margin arriba. Da igual. Lo que le ponga abajo. Y ahí quedó perfectamente centrado. Y todo. Entonces ahora los widgets. Van a empezar en esta línea. Pero me va a dejar. Un lindo borde. Y ya está. Yo ya no me tengo que preocupar. Por después estar arreglando. Los. Los márgenes. De las cosas. Muy bien. Ahora sí. Y ahora vamos acá. Y vamos a empezar con el blog. ¿Y qué vamos a hacer? Por supuesto. Vamos a poner una. Esta vez section. La vamos a cambiar. De nombre. Y le ponemos. Lateral. Lateral para el equipo. Lateral. Espero que después no se me confunda todo. Contenidor general. Barra lateral. Wizzle. Barra lateral. 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 Me voy a volver loco después. Pero bueno. Copiamos esto. Y lo ponemos acá adentro. Pin. Guardamos el tema. Por supuesto. No va a aparecer nada. Porque le saqué el borde. Así que bien. Nos vamos a diseño. Y ahora sí. Empieza lo bello. Lo bello. Lo que hay que actualizar. Porque nunca me muestra las cosas. Y acá tenemos nuestra barra lateral. ¿Qué le vamos a poner primero? Le podemos hacer como hicimos en el curriculum. Le ponemos una imagen. Que para que nos muestre así. El autor. Es un blog. ¿Cómo se dice? Es un blog. Personal. Entonces puede ir la foto del autor. Este soy yo. Y no voy a repetir el mismo chiste estúpido. Esto es lo que yo cantaba. Lo que pasa acá a la marina. ¡Ay, buenas noches! No. Ya lo repetí. Ponemos acá. Evidentemente hay que poner. Reducir hasta ajustar. Porque si no nos aparece una enorme. Ahí está. Reducir hasta ajustar. Y listo. Tenemos nuestra foto. Acá. Por supuesto. A esta foto. La podemos arreglar con CSS. Y ponerle un borde. Podemos ponerle los bordes redondeados. Si queremos. No sé. Yo la verdad no le haría nada. A continuación. Una de las cosas que tiene de bueno poner widgets directamente. Es que no hay que estar escribiendo. Y le ponemos la cabecera de la página. Y le ponemos blogueroseo. Bien. Ese es el título del blog. Lo ponemos debajo de la imagen. Y verán que también de esta misma forma se puede hacer la página estática que habíamos hecho el otro día. Blogueroseo. Ahí me aparece el blogueroseo. ¿Qué más le podemos poner a continuación? O de un widget que nunca puede faltar. Es el widget de las etiquetas. La vamos a hacer como nube. Y la dejamos así. Etiquetas. Etiquetas. Perfecto. Las etiquetas van abajo de blogueroseo. Guardamos el diseño. ¿Y algún otro widget que se pueda poner? Un archivo. Supongo yo. Esta estadística del blog se podría poner. No, pero queda fea. La verdad queda fea. Formulario de contacto. Lista. Traductor. Se pueden poner muchas cosas. Pero otra cosa que no puede faltar es este. El archivo del blog. Siempre tiene que haber un archivo del blog. No quiero que me lo muestre así. Si no, quiero que me lo muestre como un menú desplegable. Así me ocupa menos lugar. Ya que este formato que yo hago. Por lo menos en esto que hicimos en este blog. Es un formato fijo, ¿no? Acá se termina. O sea, más cosas no pueden entrar. Y las etiquetas, a medida que uno va poniendo etiquetas. Se pone cada vez más. Esto se pone más grande. Y el archivo del blog. Dirá. Podría ir bajando. Pero no mucho más de esto. Es un blog así serio. Bien. Nos volvemos a tema. Nos volvemos a tema. Y vamos a hacer. Está casi terminado este blog. Contenido de la página. ¿Y qué vamos a poner en contenido de la página? Una b-section, obviamente. ¿En dónde va a ir? Podríamos hacer. Por ejemplo. Podríamos hacer un div. Class. Menú. Principal. Vamos a inventarnos un menú principal. Menú. Menú. Cerramos. 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 Menú. Cerramos. Menú. Este menú. Principal. Sería una barrita. Que estaría. Acá arriba. Para navegar. Ya que acá no tengo un menú. Pero lo puedo poner ahí encima. Es una buena idea. Me van a decir que no. ¿Eh? No. Bueno. Está bien. para mí sí y lo voy a hacer menú principal para que no quede tan 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 pelado este blog y que le vamos a poner un with bien escrito, with 100% hate 60px background y aquí que podríamos ponerle estamos el gris de arriba con la sombra está bueno dejarlo blanco blanco no quedaría tan bueno ponerle otro color quedaría pésimo veamos qué podemos hacer este color pongámosle un back ground de este color y veamos cómo queda le ponemos posición posición, posición en lugar de posición directamente le ponemos margin top 0 y margin left 0 ¿por qué le pongo esto? porque estoy adentro del contenedor este y supuestamente me va a quedar ahí arriba y acá me quedó, perfecto creo que está un poquito grueso así que le vamos a poner 50px para que quede mejor está bien, está bien, está, está, o sea se sigue viendo la sombra porque si le ponía mucho gris me mataba la sombra que tenía el cuadrado este y este gris que es un gris tan claro que parece blanco pero se nota en la pantalla que no es, no está así solo bien, ¿qué podemos poner por aquí? en el menú principal le vamos a poner le ponemos le ponemos le ponemos podemos hacer dos cosas la lista que hicimos siempre ul, li, a y eso o podemos poner directamente a href igual entre comillas le ponemos la almohadilla cerramos la etiqueta A y le ponemos inicio cerramos la etiqueta A y acá vamos a copiar y pegar porque no voy a estar escribiendo exactamente lo mismo le ponemos solamente para cambiarle el nombrecito al final le ponemos cinco links cinco links que después irán a cada uno a su respectivo sitio apuntará inicio y pongámosle ppp acerca de o nosotros como esos blogs que se presentan nosotros que se yo el último siempre es contacto contacto esto se puede apuntar a incluso se puede apuntar a etiquetas etiquetas que son ¿cómo se llama? etiquetas que son tipo categorías por ejemplo si hablamos de autos y estamos hablando de una marca determinada por ejemplo Audi si quieren pueden pagarme para hacerles la promoción Audi Audi podría ir acá luego Porsche luego Ford luego Fiat luego Volkswagen y adentro irían todos los modelos que tiene cada uno pero eso serían categorías bueno eso se puede hacer y a continuación que le ponemos no se que no se me ocurre estoy falto de ideas nosotros eh que se yo blog eh autor ahí está listo no se para poner algo le ponemos guardar y como verán va a aparecer ahí pum ya está va a aparecer una cosa al lado de la otra sin tener que ponerle todo lo que le poníamos al lead el lead tiene otras otros usos que también están buenos acá le vamos a llamar a a menú principal o sea esto mismo vamos a hacer el menú principal pero las etiquetas a y le vamos a poner que por ejemplo en principio también vamos a hacer esto vamos a copiarlo dos veces vamos a copiarlo dos veces estoy hablando medio raro hover o sea menú a hover cuando estoy encima de esto le vamos a poner que el background back ground se cambia a un light gray eso es todo lo que voy a hacer y acá menú principal a le vamos a poner eh el color el color de la letra no quiero que sea azul como esto es un esparto si no quiero que sea black o gray no sé a ver cómo queda que se vea dark gray dark gray gris oscuro le pongo light gray y resulta que me pone que es más es más claro el dark gray que el light gray bueno ay beloger que te pasa bueno no vamos a hacer perdón tonto pero si tengo todos estos colores de a tres tres o cuatro vamos a ver cómo se ve este ahí está me gusta ya está el menú principado les vamos a poner font size size 16px text decoration y porque no quiero que me aparezca ese subrayado que aparece en los enlaces evidentemente este font size tiene que ir acá y no acá abajo ahí está pa 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 Le ponemos un 18, que le parece, ahí está, está un poquito mejor, quizá un poco grosero. Le ponemos un padding, acá quiero que le ponga un padding left para que me lo separe de 10px y supongo que ahí podría llegar a estar bien, quizá un poquito más, 15px, actualizamos cambios, quizá un poco más, 25px, actualizamos y bueno, sí, está bien. Le ponemos un padding, al menú principal le vamos a poner un padding top, porque no quiero que me aparezca allá arriba, esto era de 50px, el medio son 25, la letra es de 18. 25 menos 18 son, si no me equivoco, 7, ponemos 8px, qué onda. Le ponemos un margin, entonces no me estaría respetando esto, epa, qué te pasa. Creo que me estoy equivocando del lugar en donde ponerlo, 8px. Es en este, ahí está, sí, es ahí. Entonces será 10px, esto se lo vamos a bajar a 40, y así me queda de 50, y queda mejor. Ahí está. Lo pasamos por encima, se cambia. Bien. Acá esto le vamos a poner, menú principal A, y le vamos a poner algo muy importante, que es display block, para que muestre todo como un bloque, y entonces cuando yo paso por encima, ahí está, cuando paso por encima, no me pasa esto. Y ahora si le ponemos a esto, menú principal, float left, con un dos puntos acá, que no hagan las estupideces que yo hago, esto ustedes ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Por supuesto acá yo le puse padding left de 25, y no le puse padding right, y entonces me queda corrido cuando pongo encima, así que le ponemos otros 25 por aquí. Nos queda todo más separado, pero ahora sí, tiene más, tiene más prestancia. Bueno. Bien. ¿Qué más? Menú principal hover, hay que ponerle, por supuesto, que esto va a tener un height del 100%. Guardamos cambios. Mmmmm. ¡Niam! ¡Niam, niam, 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 niam! Si le sacamos el margin top, esto seguramente mejorará, pero me gustaría que llegue hasta arriba, debería llegar hasta arriba, hate y esto, sería popó margin top 0, todo esto para que ese cuadradito que aparece, no, no me estaría haciendo caso esto, por el padding que le puse por ahí arriba, que me está molestando este padding top, ahora si, entonces le vamos a poner un margin en lugar de un padding, y ahora si me ocupa todo como debe ser, entonces le pondremos acá un margin top, cuando uno pone padding no es lo mismo que margin, el padding deja un espacio como en blanco, y el margin baja las cosas, baja las cosas, baja las cosas, pero no es lo que yo quiero, no quiero que me baje el menú principal, quiero que haga esto, ahora si, ta 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 taâ. Y encima pum 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 pum. Hasta tiene movimiento. Le vamos a sacar el margin top, porque esto ya no se muevan las letras, así, niveles, levanten porque eso queda... queda feo. Uff, que si no me pasa una cosa me pasa otra. Pero, 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 pero che, ¿Por qué me haces esto? Bueno, estaría teniendo un problema con eso, no se me ocurre en este momento de que vaya a solucionarlo para que no me paga esto. Un margin top. Eso es porque le estoy poniendo dos margines distintos. Ese es el problema. Pero bueno, pero bueno, y a ver si qué pasa si le pongo un margin bottom de 10px y no le estoy poniendo dos margin top. Bueno, me deja todo esto. Bueno, listo, me harté. Que me harté. Y no se me ocurre en este momento de qué manera solucionarlo. Bueno, la idea era esa, era poner acá una linda barrita así. Listo. Esa era toda la idea que tenía. Volvamos a lo nuestro. Hay cosas más importantes para hacer que dedicarse a esta estupidez. Si me queda bien o me queda mal esa basura. Nuevamente podríamos hacer lo mismo que hicimos acá. Un cuadrado que agarre desde este borde. A mí sin embargo ese borde me sigue pareciendo que está un poco ancho. Así que por lo tanto yo lo voy a achicar. Y esto ya no se da de 40 sino que se da de 30. Ahí está. Y guardamos cambios. Y esa barra tiene que quedar más fina. Ahí está. Ahora sí. Ta ta ta. Ta 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 ta. Al final queda un poco grosera. Y esto es una cosa muy fina. Bueno, volvemos a esto. Vamos a hacer un div en el cual vamos a poner nuestros... Nuestro blog. Ya. Y que va a ser... Class... Class... WidgetBlog. Que se yo. Ya ni se me ocurre. No. WidgetBlog no. Porque en el... Contenedor. Contenedor. Blog. Ahí está. Necesito un diccionario de nombres para ponerle a las clases y todo eso. En vivo, eh. Si me pongo a pensar... Tranquilo. Sin estar haciendo un video... Puede que... Las cosas me salgan. Pueda tener... Unos nombres más originales. Pero la verdad que así en el momento... No sé ni qué decir. Contenedor... Como el menú. Que estuve ahí como media hora. Contenedor Blog. Para hacer el menú. Que ponerle... Que ponerle al menú. El tipo no sabía hacer un new menú. Pero hace videos de Youtube. Que país generoso. Youtube. Que generoso sos. Gracias. Contenedor Blog. Por favor. Que vamos a hacer acá. Vamos a hacer... Widget. 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 ¿Qué le habíamos puesto a la barra lateral? A la barra lateral. A ese Widget. No. Pie de página. Contenido de página. Widget. Barra lateral. 95 le pusimos. Podemos poner 95. A ver qué pasa. 95%. Un Hate. Nos tenemos que acordar que... está esa barra lateral. Esa barra. De menú. Que nos ocupa. Unos 30 píxeles. Así que. Habrá que ponerle. Un 94%. Supongo yo. Y ahora. Habrá que ubicarla. Como. Posición. Primero. Vamos a poner. Margin. Top. Top. De. Eh. 40 px. ¿Por qué? Para que me quede. Por lo menos. Un. Pequeño. Espacio. Entre. La barra de arriba. Y cuando empiece algo. Porque siempre. Lo pone. Contra las líneas. Es más. Le pondría. 50 px. Y a esto. Le pondría. Un. 92%. De altura. Margin. Top. 50. Luego. Margin. Left. Auto. Esto. Lo vamos a dejar. Que. Lo centre. Solo. Y. Margin. Right. Auto. 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 Y le ponemos. Border. Solid. Un. Px. Esto es. Para verlo. Como guía. Como hicimos antes. Y a ver. Que. Aparece aquí. Pero mira. Que mal. Porque. Margin. Top. Me. Lo está tomando. Ahí. Ahí está. Y. Estaría. Y. Estaría. Casi. Bien. Vamos a hacerlo. Un poco más ancho. Porque está. Muy. Tiene. Demasiada. Demasiado. Ancho. No. Quiero que. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Pero. Perfecto. Perfecto. Esato. Correto. Esto. Lo vamos a poner. 91%. Para. Que. Me deje. Ahí abajo. Un poquito más. Vamos a poner. 91.5. Todo es. Para. Evitar. Que. Toque. Las líneas. Y. Me quede. Una. Basura. Ahí está. Ahora sí. Está. Perfectamente. Centrado. Acá está. Nuestra. Barra. Y. Las cosas. Van a empezar. En esta línea. Y. En esta línea. Bien. Muy. Pero. Ahora sí. Ponemos. Una. Hermosa. Guardamos. Los cambios. Vamos a sacar. Ese borde. Por cierto. Porque. Si no. Después. Me voy a olvidar. Suprimir. Listo. Ya está. Y. Acá. Dentro. Vamos a poner. Nuestra. V. No. V. Sección. Nuestra. V. Sección. Sección. Class. Eh. Como se llaman. Siempre. Los. Esta sección. Se llama. Main. En todos lados. Y. No. Vamos a. Pues. Ya me quedé sin nombre. Y no quiero seguir copiando. Eh. Inventando nombres. A esta altura. MaxWilget. Igual. Uno. Y. Acá. Le ponemos. Este. Show. Add. Element. Show. Add. Element. Igual. Yes. Perfecto. Perfecto. Cerramos. Y. Cerramos. Nuestra. T. Sección. B. Sección. Yo voy rápido. Porque ya. Con todo lo que hemos visto. Yo sé que. Eh. Si vieron todos los videos. Me pueden seguir tranquilamente. Y es más. Hasta pueden ir. Más adelante que yo. Acá ponemos nuestro. Widget. Para. Poner. El. Por fin. Que es a lo que. Venimos a. Este. Lugar. Sagrado. Dado en llamar. Eh. Notorial. Blosher. 2019. Y le ponemos. Un ID. Que se va a llamar. El. Blog. Uno. Luego. Lo que. Lo que. Igual. False. Luego. Title. Igual. Entradas. Del. Del. Blog. Y. Luego. Tipo. Tipo. Acuérdense. Siempre. Tipo. Es. B. Mayúscula. Blog. Si. Perfecto. Cerramos. 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 Esto. Muy. Bien. Guardamos. Tema. Y. Aquí. Nos. Tiene. Que. Aparecer. Nuestras. Entradas. Que. Teníamos. Viejas. De. Los. Autos. Vean. Lo que pasa. Que. Da. Un. Te. Un. Te. Cago. Agil. No. Vamos. Aprender. Una. Cosa. Nueva. Que. Queda. Muy. Buena. Para. Un. Blog. y es lo siguiente esto está en contenedor blog entonces en contenedor blog vamos a poner algo genial, absolutamente genial pocas veces he visto en los blogs, queda muy bien y no sé por qué no lo usan que es muy bueno overflow y le ponemos scroll y ya se imaginan que es lo que es esto guardamos y miren lo fácil que es esto estimados amigos ya bajamos y no están más las entradas de blog porque hacemos un scroll aquí me gasté estudié para este video y vean que queda bien bueno, esto de ponerlo dentro de un contenedor queda bien en el sentido más allá de que me estoy haciendo gracioso respecto de la barra scroll pero queda bueno ponerlo dentro de un contenedor que ya tiene los márgenes puestos y entonces uno no tiene que estar poniendo ahora los márgenes uno por uno y todo eso tenemos nuestra barra acá tenemos nuestras entradas acá bien, y esto ya estaría el blog hecho o sea uno entra acá acá iconos esta era una entrada que tenía iconos y ahí están nuestras cosas se ve un poco feo digamos, no? acá en inicio podría ponerle ya que vaya a la página principal y no como está lo tengo así con la almohadilla y le puedo poner pum que vaya directamente a la página principal entonces ahora sí guardo cambios actualizo y voy a inicio y me lleva a la página principal bien, perfecto y ahora sí prepárense vean esto porque esto es lo más lo más lo más de lo más suscríbanse al blog si no, no lo digo se suscriben ya y me quedo acá hasta que no se suscriban no pongan la campanita y no escuchen los aplausos bueno, exagerado era el tipo nos vamos a diseño acá tenemos deberíamos tener nuestro nuestra entrada del blog le vamos a sacar ejemplos le vamos a sacar a mí no me interesa que se vea esto en una entrada esa fecha espantosa en grande porque la fecha no es lo más importante de un blog lo más importante son las entradas y los títulos de las entradas entonces le vamos a poner acá le vamos a poner voy a enseñar voy a enseñar varias cosas sobre esto vamos a dar descliquear todo esto que queden solamente comentarios etiquetas y nada más ni siquiera quiero estas porquerías de mostrar botones de compartir no me gustan entradas del blog guardamos el diseño y ahora ahí está bueno, sí está mejor que se vea los títulos ¿si? este título no le puse ni siquiera la mayúscula al principio pero acá me está pasando una cosa que yo ya había hecho y que por lo tanto voy a eliminar todas estas entradas aceptar eliminar 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 y eliminar porque les voy a enseñar primero una cosa nos vamos a dedicar un poco a crear entradas porque esto va a ser así va a ser todo de un solo plumazo voy a enseñar un montón un montón de cosas así que lorem ipsum dolorcita met ahí está vamos a copiar este este párrafo utilizado en diseño gráfico bueno pero tampoco con eso acá está lorem ipsum de wikipedia vamos a lorem ipsum de wikipedia acá está que lo tienen más limpito que con todo ese esa porquería que lo tenía el otro bueno ¿qué vamos a hacer acá? ponemos así ponemos bueno primera entrada si y pongo acá una foto voy a hacer una foto de un auto porque tengo muchas aunque podría subir otras a ver acá imágenes de muestra ¿de dónde está? imágenes de muestra imágenes de muestra imágenes de muestra acá está imágenes de muestra que quedan estas son lindas y le ponemos imágenes de muestra ahí está un crisantemo listo agregar las imágenes seleccionadas listo perfecto y acá ponemos lorem ipsum pum 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 ya está ahí esto le vamos a poner así esto que quede justificado y le ponemos etiquetas no sé vale no le vamos a poner etiquetas por ahora ya está vamos a tirar entradas crear entradas segunda entrada segunda entrada abrimos ponemos otra imagen demuestra esta esto es así rapidito porque es para mostrar algo que está muy bueno aunque sea vamos a dejar un espacio ¿no? está bien hacerlo rápido pero vamos a hacerlo bien publicar en tercera entrada esto como todo es en vivo acá todo se hace en vivo yo no soy de los que editan si los errores van a pasar que pasen en vivo para que la gente vea que uno se equivoca que se vuelve loco y que dice estupideces y todo eso publicar cuarta entrada cuarta entrada cuarta entrada esto no lo tienen que hacer ustedes porque esto en realidad yo lo estoy haciendo para poder mostrar algo muy importante que este es un es algo que no sé por qué la verdad no lo sé no tengo una explicación fehaciente por qué motivo la gente quiere tener un blog que diga leer más y no utiliza las herramientas de blogger para tener ese leer más entonces se va a buscar código con javascript con se ponen a buscar este no yo tengo mi plantilla que resulta se ven en entras al al inicio del blog y se ven las entradas completas y quiero un leer más entonces se ponen a buscar ahí en en google cómo se pone el leer más en en las entradas y que no se vean las entradas completas al principio del blog y van y se buscan copian pegan código y a veces no les funciona porque los javascript a veces hay plantillas que tienen javascript que no son compatibles con el javascript que les están diciendo que pongan y bueno y pasa que bueno se quedan con su plantilla así como voy a mostrar ahora ejemplo esto entonces acá tenés sexta entrada lorem y todo 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 el bendito todo este párrafo todo completo entonces qué pasa esto en cuestión de SEO qué pasa si uno entra y puede leer esta y hay entradas que son interminables que son muy largas y todo el mundo entra acá inicio no sale no sale de este de esta url y se lee prácticamente todo el blog entonces todo el mundo quiere que acá diga leer más que solamente se vea algo en la foto una parte de esto y que diga leer más entonces se van a Google buscan leer más y les dan código con javascript y les dicen métanse acá busquen esta parte del código bla 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 y yo realmente es algo que no lo entiendo porque yo sea más vivo piola bárbaro yo soy más tonto que los tontos pero eh Blosher les da esta herramienta bueno vamos a editar cualquier entrada y por ejemplo vamos a poner acá lorem ipsum dolorcita met concept te túrgula bla 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 me paro acá en el final de este primer párrafo doy un enter ¿no? así doy un enter dejo o si no ni siquiera doy otro enter y aprieto esta que dice insertar salto de línea ¿si? y esto es lo que da Blosher y les va a aparecer esto así en la edición yo pongo actualizar me voy a la segunda entrada hago lo mismo me pongo acá en el segundo párrafo ahí el cursor ahí adelante donde empieza el segundo párrafo aprieto insertar salto de línea que es una página rota actualizar ¿si? y puedo hacer eso con todas con todas las entradas que acabo de hacer y voy a mostrar la diferencia voy a hacer tres entradas con esto del salto de línea y tres entradas sin el salto de línea esto no acá insertar salto de línea ponemos actualizar y a continuación si uno entra acá entradas del blog acá les dice texto del vínculo de la página de entrada leer más que eso es lo que todo el mundo busca en millones de códigos el clásico leer más esto se lo pueden cambiar le pueden poner qué se yo ver entrada ver entrada completa y puntos suspensivos o leer más da igual o sea eso lo pueden cambiar vamos a dejar el leer más porque todo el mundo busca en google leer más en blusher o miniaturas blusher bueno ponemos leer más ponemos guardar a continuación me voy acá y ven sexta entrada quinta entrada cuarta entrada tercera entrada se ve siempre se ve todo este todo el texto todo voy a actualizar cambios porque todas estas entradas yo las acabo de arriba con ese salto de línea después me dice traducir y acá aparece a las que le puse le puse a la primera entrada y acá está loremipsum magna leer más hasta magna leer más hasta magna leer más y acá sigue y acá sigue porque estas yo no las arreglé alicua yo siempre ponía el cursor acá antes de alicua y apretaba ese salto de línea y acá no me aparece leer más ¿por qué? porque no le hice salto de línea si ustedes se quedan preocupados porque cuando yo hice el salto de línea en la edición se veía como un salto como si hubiera dejado un espacio en blanco yo entro acá a la tercera entrada o leer más da igual y ahí está ¿si? eso es el leer más para eso sirve para precisamente no estar poniendo código que código externo a la cuarta entrada le voy a poner lo mismo le voy a poner este salto de línea a la quinta entrada lo mismo y ahora vamos a hacer lo que todos estaban esperando ¡ah! que tonto no la no le puse el salto de línea que en realidad debería ir acá yo la verdad soy también más idiota ahí estaba el punto y ni lo había visto ahí en el punto luego del punto porque así queda la la ¿cómo se llama? queda la parte elaboración completa bueno nada nos volvemos acá y vamos a ver que todas dicen leer más vamos a inicio y estamos leer más ahí está el leer más que todos buscan yo no sé no sé por qué no usan lo que Blusher les da que es precisamente la herramienta que todos buscan en un código de un tercero cuando está en Blusher bien volvamos al tema y editar HTML y ahora vamos a hacer lo que todo el mundo estaba esperando sí está lindo está bien el blog este pero no dice nada es un blog que no tiene mucha cosa o sea la página principal bueno sí ahora tiene leer más está bien listo pero ¿y qué 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 cosa qué cosa diferente puede tener podría tener y podría tener lo que tiene casi todos los blogs una página de entrada que esto es muy diferente a las entradas porque entre esto que diga leer más y esto no hay mucha diferencia yo la verdad si no me fijo bien no sé cuando estoy adentro en la entrada y cuando estoy en el inicio no lo sé me doy cuenta porque por estas cosas azules leer más no hay comentario quinta entrada pero si no si miro la foto no me doy cuenta cuando paso de una cosa a la otra y todos los blogs tienen eso que diferencia muy bien lo que es el inicio de lo que no lo es ¿sí? bueno dicho esto vamos a lo nuestro vamos a cerrar todos estos div estos div y acá tenemos nuestro div contenedor blog lo voy a bajar para que se vea bien la b section blog estuvimos viendo en el video anterior explicando un poco la plantilla que esto aparece así hasta acá cerramos todo ahí está termina el b widget termina la sección termina el div todo esto lo escribe blogger ¿sí? y esto cada uno de estos lo vimos ayer este que dice b inclu incudable id igual post bar post esto es lo que muestra los post tal cual como están acá esta es la parte de código adentro de este includable que si lo expandimos todo este código indica que como se ven los post desde acá hasta que empieza el otro bar post que no está expandido así que lo vamos a reconocer post week edit perfecto perfecto que vamos a hacer con esto como ya todo el mundo se va a imaginar yo voy a crear justo después de b includable y de post bar post voy a crear algo y con cual lo voy a crear imagínense que etiqueta voy a poner un div un div que se va a llamar clase igual a página principal no como le podría poner si página principal blog página principal blog ahí está con su id igual a página principal blog cierro ese div por supuesto tengo que cerrar la comilla si no me va a dar errores y acá vamos a hacer una cosa en principio antes que nada no sé qué hacer primero o sea yo agarraría y copiaría desde acá seguiría bajando 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 que se vaya seleccionando todo vuelvo vuelvo otra vez para arriba por si no se vio yo creé creé este div página principal blog esto que ya estaba escrito lo voy a seleccionar desde que dice div class post entry un customized post template bueno y voy bajando hasta que termine todo esto me falta cerrar el div que abrí yo por acá abajo va a haber un error acá donde dice B incluable antes de B incluable en ese div se paran ahí y ponen copiar y si no se vio esto en pantalla ponen control C y copian todo este código separan acá abajo y ponen cierran este div que abría arriba y ahí está se puso en verde de incluable perfecto nos vamos otra vez arriba del todo y acá le vamos a poner un una condición y ayer estábamos viendo la etiqueta B IF B IF que esto va a querer decir esto y ya se imaginan que si el div class es página principal blog les voy a decir div class que me muestre en este div me va a mostrar la página principal del blog y esto es BIF CONT de condición igual se abre comillas y le ponemos acá data blog data blog como era page tipe con mayúscula la T mayúscula data blog punto page type paje tipe la T con mayúscula es igual igual a esta parte es complicada porque es una o sea yo podría escribirlo así a veces blogger no lo no me lo termina guardando o después lo reconvierte en código esas comillas tienen se pueden escribir de otra manera page type index 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 quiere decir que es la página principal del blog donde se indexan todas las entradas que uno tiene o sea cerramos las comillas dobles y ahora cerramos la comilla simple que habíamos abierto acá abrimos una comilla simple para poner data blog page type igual igual a comillas dobles index comillas dobles index está entre comillas dobles y cerramos la comilla simple y cerramos este de if si estas comillas comillas a veces las guarda bien y no da ningún tipo de error a veces las guarda y no funcionan pero lo mejor es agarrar y estas comillas guardarlas de la siguiente forma esta comilla es el equivalente exacto en código en código el ampersand cuot punto y coma eso ampersand cuot punto y coma son las comillas ampersand cuot punto y coma listo esto escrito así y escrito con las comillas es lo mismo pero muchas veces cuando estamos escribiendo en código en blogger las comillas dentro de comillas dobles pueden dar error o no reconoce directamente toda esta línea y la pasa por alto entonces lo mejor es eso que vamos a hacer este de if lo tenemos que cerrar en algún lado y lo vamos a cerrar antes del div de este último div o sea antes del div vamos a cerrar el de if de if si bien si no me equivoco si bueno lo veo a continuación vamos a hacer otra vez lo mismo pero vamos a abrir un div abajo antes del de incluir vamos a cerrar un div acá justo después de cerrar el div abrimos otro div con la class igual a como se va a llamar esto página de post o sea esta es la página que me va a mostrar cuando entre a un post la otra el otro div me va a mostrar la página principal del blog con sus miniaturas y todo y esta me va a mostrar la página de los post página de post página de post el id de post cerramos este div y ya cerramos este div acá cerramos este div cerramos el div ahí está que vamos a poner acá otra vez lo mismo no no quiero que copien y peguen lo anterior porque tienen copiado todo el código que habían puesto si no pueden hacer esto ya mismo acá dentro pueden hacer un control de corta o pegar pegamos todo el código que habíamos copiado antes lo que pasa es que después hay que encontrar en donde está ese div nuevo que acabamos de abrir que está acá acá está div página post y podemos copiar el beif porque solamente le vamos a cambiar una sola palabra a ese beif que estaba acá arriba beif este beif lo copiamos exactamente como está o si no lo escribimos y bajamos otra vez y lo ponemos debajo del div página post como pusimos debajo de como se llama no me acuerdo como se llama beif esto se va a llamar beif con data dos puntos blog page type con t mayúscula igual 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 a item o pueden poner en lugar de item porque si es una página después no se va a saber cómo comportarse se le puede poner acá no lo tengo porque o sea imaginen que yo me quedo acá boom me voy a cabez skin y me copio este no me funciona el signo de admiración en serio yo no es no es no es mentira no es mentira no me funciona es terrible que no te funcionen teclas que necesitas pero bueno nos arreglamos y vamos a buscar y copiamos acá está entonces este la página de post podríamos ponerle que si es igual a item si podemos cambiarle item pero si esto es una página estática no vas a ver cómo comportarse si como index o como item entonces podemos ponerle en lugar de igual igual le ponemos signo de admiración igual esto quiere decir esto se leería así si la página del blog en la que estamos no es index entonces me vas a hacer todo esto en la anterior condición era acá arriba del todo tum 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 era div class página principal blog mira si data blog page type si la página en la que estamos es index me vas a hacer todo este código que te pongo acá hasta el vif y cerrar el div se cerró el vif supongamos no estamos en index entonces no estamos en index teníamos que estar en index así que se saltea todo esto y viene a leer esto entonces div class página post id página post vif con data blog page type o sea estamos en una página que no es index entonces hago esto hago todo este código que está acá abajo eso es lo que hace esto este vif si no hace una cosa hace la otra es una condición como uno dice tenemos que cerrar ese vif por cierto como todo y y que te pasa ah el slash ahí está esto es como una condición este si pasa si hago si pasa tal cosa voy a hacer tal cosa y si pasa tal otra hago otra cosa es ese tipo de condición acá le estoy diciendo que si está en la página principal del blog haga una cosa y si está en la página de post me muestre otra tan simple como eso como se diferencia una de otra y ahora lo vamos a ver yo del código no voy a cambiar absolutamente nada lo único que voy a cambiar es el CSS lo voy a cambiar todo con CSS entonces voy a llamar a la clase página principal del blog y voy a llamar los elementos que están adentro de página principal del blog por ejemplo post la clase esta clase se llama post entry un custom y se post template pero si se fijan esto no tiene un guirón acá así que esta palabra se termina acá la clase es post por ejemplo acá la clase es página principal del blog porque es página guión principal blog esto no se separa nunca en cambio acá donde hay un espacio se separó y ya no es ya llamando a post estoy llamando a toda esta clase por ejemplo este class post title entry title en realidad la clase es post title porque aquí hay un espacio entonces bueno así voy viendo las clases me voy acá arriba a css y vamos a empezar con a ver de ir haciendo esto que 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 vamos a llamar a esta clase página principal blog y lo vamos a copiar y lo vamos a pegar ctrl v para no equivocarme bien y este es el div página principal del blog no voy a hacer nada con ese div porque o sea yo lo separe en div únicamente por ese motivo para poder llamar desde una clase a las demás clases por eso hice un div no lo hice por otra cosa y el otro se llamaba página post página de post página de post y acá lo mismo copiar después las clases internas se van a llamar exactamente igual pero las voy a diferenciar con css y van a ver de que se trata diferenciar con css así que este video me va a quedar como de 5 horas pero allá me copé bueno estamos página principal del blog en principio yo la página principal del blog yo quiero que esto por ejemplo los posts no se vean así directamente que no se vean así yo quiero que los posts se vean más chicos directamente que se vean más chicos entonces puedo hacer buscamos las clases y cada una de estas clases se está refiriendo a algo class post ya se está refiriendo al post en general o sea a todo el post a todo el post a todo lo que contiene el post a esto se está refiriendo a sexta entrada con la imagen con el texto con no hay comentarios a esto se refiere post entonces vamos a llamar a la clase o sea llamamos la clase punto página principal blog y ahora vamos a llamar a la clase no estamos llamando ni etiquetas ni estamos no estamos llamando etiquetas cuando llaman ponemos body ponemos a ponemos etiquetas viene esto y la etiqueta pero cuando llamamos a una clase que está dentro de otra clase se la llama con punto post entonces llamo a la clase post que está dentro de la clase página principal blog ¿se entiende? lo mismo voy a hacer acá página de post y le voy a llamar punto post cada vez que llame a una clase que está dentro de esta clase la llamo con su punto si llamo a un identificador lo llamo con su almohadilla si yo no le pongo punto post no es una etiqueta y no la va a encontrar nunca y no va a aplicar nunca al CSS que yo quiero aplicar entonces ¿qué vamos a hacer acá? para que tengan una idea página principal post y estamos hablando de todo el post width 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 ahí está width pongámosle un 30% de ancho que era el width y la altura el height le vamos a poner un 45% o 50% no sé y le vamos a poner un pongámosle le ponemos un un back ground back con k back ground o sea yo empiezo si alguien si alguien se perdió en esto ahora ahora lo van a ver que es lo que que es lo que hago haciendo esto background le vamos a poner un no sé un gris claro ahí está le pongo este supongamos que le pongo este gris claro me da igual el color es para mostrar una cosa y por ejemplo le pongo un border radius de 10px bien y le ponemos un float left porque le pongo un float left ahora se los explico cuando lo vean y acá tenemos actualizamos es cierto estoy adentro de un post voy a inicio y acá más allá de que las imágenes están enormes y me están tapando lo que realmente sería pero ven que ya no me están apareciendo no me están apareciendo los posts no me están apareciendo los posts como estaban me están apareciendo los posts como si fueran cuadrados lo que pasa es que están uno encima del otro y entonces no se nota que voy a hacer a continuación todos los posts tienen una imagen si entonces para que esto se vea mejor primero le tendría que poner un margin de 20px para que se separen esos se separen las miniaturas del post que estoy haciendo de los posts que estoy haciendo entonces ahí están separadas quizás se me fue un poco la mano con un 10px creo que estaba bien 10px y ahí ahí está me entran 3 y 3 ahora voy a llamar a la imagen de página principal blog entonces llamo página principal blog img porque las imágenes se guardan como img siempre entonces le pongo un width supongamos que sea de 50px y un height auto para que no me deforme las imágenes le pongo que sea el height sea auto guardamos los cambios y vamos a ver que pasa me tiene que achicar las imágenes perfecto me las achico están un poco chicas digamos vamos a ponerle 100 o 100 si supongo que se verán un poco más ahí está perfecto y ahí tengo mi mi página principal ya no es igual a que si yo entro a segunda entrada por ejemplo acá ven esto es lo que quería mostrar como yo todavía no hice nada en 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 esto en páginas de post post y tampoco creo que vaya a ser nada que vaya a cambiar en CSS porque no se ven mal las entradas les puedo agregar puedo por ejemplo este título mandarlo al centro ponerle algún colorcito poner algún borde que se quede bien poner por ejemplo acá un margen porque esto queda muy contra la contra el scroll pero básicamente no pero voy a inicio y ya es otra cosa y esto es lo que tienen todos los blogs tienen un inicio que es muy diferente a entrar a un post porque ahora si me doy cuenta cuando estoy en inicio y cuando estoy en una entrada no como antes que veía siempre la misma imagen puesta en el mismo lugar si bien ese inicio está bastante bien que más voy a hacer y las entradas las fotos se ven quizás si las agrando mucho se me va a caer no hay comentarios pero no sé si me interesa que aparezca no hay comentarios quizás no sé también si se fijan acá tiene los márgenes necesitaría un padding los posts necesitarían un padding las imágenes no entonces le podría poner un padding padding left 10 me parece que me estoy yendo un poco con las medidas que eso no es tan grande 10px me parece que se me van a destrozar un poco las miniaturas 10px bueno ahí está se me agrandaron las miniaturas y yo por ende puedo agarrar y ponerle 27 para que me queden los padding y me queden las 3 ahí está entonces me queda esto no me queda contra contra la línea pero si me bajó no hay comentarios por ejemplo bien que más vamos a hacer acá hay algo que no me está disgustando cuando hay algo que no encuentren en cómo sacar yo por ejemplo acá hay un ahora voy a explicar algo post share buttons post footer post footer ¿si? tip class post footer este post footer es todo lo que aparece acá abajo quinta entrada es todo lo que aparece por debajo de la entrada o sea que no hay comentario publicar un comentario suscribirse comentarios página todo eso aparece después entonces yo quiero que eso no aparezca ¿cómo lo hago desaparecer? y voy a acá página principal blog image fue lo último que puse siempre acuérdense estamos en la página principal yo había puesto este porque por si hacía algo copio para llamar a esta clase y la clase post footer post footer y lo único que voy a poner acá es lo siguiente si lo escribí bien va a funcionar no sé si lo escribí bien post footer acá está post footer entonces le pongo post footer y esto es facilísimo display none none no quiero que me lo muestres después también está jam link que es la página principal y que aparece esta página principal acá que me queda chau 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 link también entonces llamo otra vez de la misma manera que acabo de hacer jump link entonces le pongo acá la clase página principal blog control c lo pego acá abajo y la clase jump link abro cierro y tengo que poner lo mismo puedo copiar y pegar pero como es corto tardo lo mismo en copiarlo y pegarlo que en escribirlo display none pongo guardar cambios y ahora van a ver la diferencia ya está me desapareció todo incluso leer más porque total yo voy lo que voy a hacer es directamente clicar el título para que quiero un leer más si ya está el leer más sirve cuando yo estoy teniendo que se me ven todas las entradas pero puedo sacarlo y no sé fue el jump link la página principal esta bueno porque el jump link si se lo saco no el jump link es el leer más perdón eso le saqué si guardo acá el jump link es el leer más ahí está lo puedo dejar el leer más también bien página principal cuando uno no sabe no encuentra muy bien cómo sacar ciertas cosas si uno dice qué es esto página principal qué sería de todo esto que está escrito acá y esto se encuentra de la siguiente manera cuando uno no sabe muy bien de qué se trata esto aprieta en Chrome se va o si no se va acá más herramientas herramientas del desarrollador o F12 y aprieta en este que dice la flechita que va a seleccionar un elemento y voy a seleccionar página principal que es página principal la class home link que está en blog pager si blog pager acuérdense class blog pager y tiene que haber una una etiqueta a class home link blog pager home link y esto se puede hacer de la siguiente manera directamente no tienen que perder tiempo en buscarlo agarran y ponen home link acá se van a css y en lugar de jam link ponen home link que es el que dice ahí nos dice acá el F12 home link y si le pongo display none tiene que desaparecer eso que acabo de buscar que es lo que dice la página principal al costado cerramos esto esta página principal que es la que acabamos de buscar y decía home link ahora actualizo y tiene que haber desaparecido y no desapareció pues bueno pero que lo vamos a buscar aquí ponemos acá dentro control F y ponemos blog pager creo que decía blog pager buscamos directamente home link home link está ahí arriba que lo puse yo y dónde está acá home link móvil link pero está en la parte de móviles cuidado cuando buscan fíjense en los B incluible está en móviles a mí no me interesa en móviles porque yo estoy trabajando en en cómo se llama estoy trabajando en la PC no estoy trabajando en móviles así que a class home link entonces home link si se fijan no está adentro de el div que yo había hecho así que lo estoy llamando mal en CSS por eso es que no se va yo lo llamo como página principal blog como si fuera una clase que está dentro de esta clase no está dentro de esta clase directamente es una clase que está sola en otro lugar entonces la puedo llamar así directamente y pongo guardar y ahora sí ya desapareció se fue página principal y así con todo lo que a uno no le guste puede agarrar F12 o lo mismo vamos otra vez herramienta del desarrollador o F12 y nos vamos acá abajo apretamos el selector para ver que es donde está a este este suscribirse a entradas a Tom acá a ver otra vez a feedlink este div fedlinks si fedlinks entonces la clase fedlinks yo no quiero que aparezca entonces vamos a fedlinks volvemos acá y ponemos tan simple como esto en lugar de llamar desde una desde la clase fedlinks links con s y ponemos lo mismo display none 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 pum guardamos el tema y esto cerramos acá ven ahí está suscribirse a entradas a Tom yo no quiero que aparezca eso y nos ya está nos aparece listo lo borré bueno así es muy fácil es así de fácil es para buscar ciertas cosas que uno no quiere que aparezcan en su en su página cuando uno lo encuentra en código se lo busca de esa manera porque por ejemplo estos fedlinks homelinks yo en mi inglés es bastante pobre así que si tengo que fijarme a ver como se estaría llamando la página principal entre todo un código de 150.000 líneas la verdad que yo lo busco mejor y no pierdo tiempo en lugar de leerme todo el código para adivinar qué es entonces hago eso y bueno y así podemos jugar toda la noche hasta la madrugada voy a llamar vamos a seguir llamando a esta clase página principal blog y vamos a poner punto post title post title porque yo quiero que post donde esta acá vamos a ir cerrando los otros be incluyendo be incluyendo ahí esta quiero que me quede solamente post con su página principal post entre post title entonces voy a llamar a post title y le voy a decir post title tiene una etiqueta a también entonces le voy a decir post title donde estás acá post title abro cierro llaves y le puedo poner text align center para para que para que este título me aparezca en el centro de ese cuadradito pongo guardar actualizo y ahí está en el centro y se va todo acomodando de una mejor manera y queda más listo me molesta un poco que quede tan poco espacio porque por ejemplo este está caído ese leer más entonces bueno puedo ir arreglando ciertas cosas que son a criterio del buen gusto de cómo van quedando las cosas y entonces bueno ahí tengo un poco más de lugar y este leer más quedó adentro porque a veces puede caerse que más voy a hacer no me gusta esto en azul yo quiero que quede en otro color entonces que cómo voy a llamar a ese post title eso es un enlace los enlaces son con la etiqueta a entonces copio y así copio y pego vamos a borrar el atributo texta link center pero lo vamos a post title y acá le vamos a poner a la etiqueta a le vamos a poner text decoración y le vamos a sacar el subrayado este subrayado que tiene que tampoco me gusta decoración none bien que más el color color del texto vamos a que le podríamos poner a este color de texto le podemos poner un color un color un color como el como el pie de página no podemos poner un color como el pie de página así va quedando todo un poco más integrado sé que este video va a ser largo pero bueno le van a sacar provecho más allá de estas cosas después es pura invención de cada uno le ponemos guardar ahí al post tit y vamos a ver cómo quedan esas ahí está y quedan verdes entonces uno así puede ir cambiando le puede poner también a los post tit le puede poner font size el tamaño le podemos poner un 20px para que quede más grande ese título o que quede más chico depende uno tendrá que ver qué tan bien qué tan mal queda le puede cambiar la letra por ejemplo le ponemos un font family sans serif guardamos los cambios y vamos a ver cómo queda ese sans serif ahí si le ponemos font font family guardar tema ahora sí se debería cambiar ahí está bueno y así se puede también este leer más no me gusta así que queda el jam link si no me equivoco entonces lo llamamos jam link que la página principal post footer jam link y le vamos a poner copiamos esto esto es toda una cuestión como para no volver a esto era jump link era el leer más lo habíamos visto apretando f12 ahí y le podemos poner este color el color este le ponemos los mismos atributos que le pusimos al título ahí está lo vimos guardamos y supuestamente leer más ahora se tiene que ver en verde y sin coso pero no porque claro si vemos acá esto es un enlace y acá estamos llamando el enlace acá nos falta la A de enlace en verde perfecto también podemos jugar a esto hacemos esto control c copiamos exactamente lo mismo nada más que acá le ponemos a hover cuando estamos encima del título pongámosle que el color de la fuente se cambie a black o a un gris oscuro como un 3 test 3 y lo mismo hacemos para el jam link le sacamos este text decoration known porque ya se lo habíamos puesto antes lo mismo esto control c y le ponemos acá abajo control v y le ponemos jump link o jump link a hover y que cambie ese color y vamos a ver qué pasa cuando ponemos esto así y si pasamos por encima se cambia el color lo mismo al leer más se cambia el color y nos ha quedado una cosa bastante presentable ¿no? qué más decir de esto nos ha quedado bastante bonito la presentación podemos acomodar esto también y es lo último que voy a hacer porque la verdad ya son las 3 de la mañana y ya mi voz no da más mi cabeza no estaría dando más una cosa por ejemplo nos quedó muy lindo esta entrada con su con su barrita entramos acá y por ejemplo así está todo blanquito quizás estaría bueno hacer arreglar un poco esto de página post post y le podemos poner margin left 10px y margin right 10px y que más 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 y a ver cómo queda y vemos que acá ya ahí está se separó del scroll y nos queda mejor después podemos poner estas sí son las cosas que se ven adentro de un post ¿no? ese ve los comments y esto tiene que estar por acá post timestamp post post comment link post footer line hay cosas que no 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 interés yo busco en la primera porque en realidad son todos lo mismo en ambas están exactamente las mismas clases entonces directamente busco en una sola pero por ejemplo supongamos que yo estoy acá y digo bueno sí pero yo quisiera que por ejemplo esto de no hay comentarios publica comentario no me quede en blanco como me queda esto otra vez nos vamos acá o si no apretamos F12 es lo mismo va a aparecer lo mismo va a aparecer esta barra acá y entonces agarro el selector y me voy acá que me muestra todos los comentarios y ahí me dice class comments ¿sí? página de post pero es un div que está aparte es comments comments entonces voy directamente y pongo class comments no ni la busco acá pongo así class comments 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 y hago una una así esto es una tontería es ponerle un background un background le pongo le pongo acá un background a ver si después de tanto grabar sí estaba grabando todavía ¿cuánto llegó? 2 horas 2 este va a ser el video más largo todavía bueno background y le pongo un light grey así light grey y para seguir con los border radius que teníamos antes en la página principal como para que la gente se acuerde cuando entra le ponemos un 10px para que quede todo igual ¿no? y se vaya integrando una cosa con otra cerramos esto y si he escrito todo bien esto va a salir border radius 10px bueno así y pongo acá ahí está me aparece no hay comentarios y si yo le pongo un comentario hola publicar ahí está me aparece yo se puede cambiar todo se puede cambiar hasta del show como aparece esto como aparece el ícono les puedo poner a los comments les puedo poner un padding de 15px hacia todos lados porque si ven acá me estaría quedando todo pegado y no me gusta y entonces ahí ya está le puse un padding para todos lados y bueno y así puedo pasarme la noche jugando con esto y ven queda queda diferente lo mismo puedo poner acá en posttitle pero ¿cómo voy a llamar a posttitle? antes lo llamamos posttitle desde la página principal del blog acá posttitle y le pusimos texta link center 20 lo puedo dejar igual voy a copiar y pegar acá abajo pero acá lo vamos a llamar como página post lo pego si lo pego copio esto y voy a borrar página principal del blog porque esto ya estaba puesto y tengo el posttitle y dejo exactamente lo mismo que había dejado para la página principal del blog copio y pego y ahí está esa entrada y con su comentario en gris en un gris claro ya estaba volvido me voy al inicio y cambiaba completamente sexta entrada sexta entrada cuando paso bien último nos vamos a esto a la barra lateral la barra lateral los widgets de la barra lateral y nos vamos al header y vamos a llamar al id header que está en widgets barra lateral que a su vez está en barra lateral pero lo vamos a llamar como header1 porque no hay otro header1 entonces como esa es el nombre del del blog hay un solo header1 en todo el en todo el el código y header1 le podemos poner font family y le ponemos un serif que es lo que habíamos usado antes here1 y ponemos text alin center y a ver como queda le podemos cambiar el color también ahí está bloggero seo entonces bueno ya cambió algo acá se me borraron las etiquetas porque yo antes tenía unas entradas con etiquetas y ahora ya no tengo entradas con etiquetas pero por eso no aparece el widget si yo acá las entradas le pusiera etiquetas le pongo editar le pongo etiquetas si le pongo qué se yo paisaje vamos a poner etiquetas por la foto actualizar y voy a entradas a la quinta entrada y animales animales finalizado actualizar y me voy a la cuarta entrada y también es animales busco la etiqueta animales finalizado ahí tengo dos entradas con etiquetas animales tercera entrada flores flores finalizado actualizar segunda entrada paisajes ahí está paisaje finalizado actualizar y por último la primera entrada así las tenemos todas esto me había quedado saltado ahí está esto es flores ahí está tengo tres etiquetas y tengo tres categorías perfecto y bueno y ahora me voy acá y ahí me va a aparecer el widget con animales flores paisaje si bueno todo esto se puede ultra mejorar lo que decía antes era esto esto sirve para precisamente por ejemplo si yo pongo hay dos dos entradas de animales estas dos entradas son de animales estas dos son de paisaje estas dos son de flores bueno estos estos menú que puse ahí arriba este menú que acá me inventé cosas sirven precisamente para hacer esto nos vamos a buscar donde está ese menú acá entonces acá le ponemos animales en lugar de nosotros animales flores y paisajes y contacto que sería una página de contacto guardamos el tema ah perdón vamos acá animal apretamos en animales copiamos esta url y se la pegamos en animales porque esas son todas las entradas que van a aparecer en animales nos vamos a flores copiamos esta url y se la ponemos acá en flores guardamos por las dudas siempre hay que guardar por las dudas porque a veces uno se pone a copiar pegar copiar pegar copiar y de pronto se manda cualquier y va a parar todo allá donde no hay remedio bueno vamos a bloggeroseo ahí está acá guardamos los cambios sí bien entonces yo digo a ver inicio mi página de inicio bloggeroseo etiquetas podría sacar esto etiquetas porque lo que le puse acá son categorías pero por ejemplo puedo animales pero después las etiquetas puedo poner en lugar de animales puedo poner acá koala y acá puedo poner medusa y acá puedo poner no sé qué lugar será este este es el cañón del colorado esto es un crisantemo esto es no sé qué florece y puedo ponerle animales koala medusa qué sé yo y las etiquetas abarcan todo pero las categorías son animales animales me aparece un koala y una medusa si aprieto en flores me aparece un crisantemo y no sé qué florece en paisaje me aparece esto que es el cañón del colorado y esto no sé será venecia no venecia no es grecia qué sé yo algo de eso es y me puedo volver a inicio o puedo directo me voy acá y aprieto segunda entrada y les digo a ver de qué se trata y ahí aparece etiquetas paisaje y ahí puedo poner un comentario que quedó lindo con esto así gris y bueno amigos se pueden hacer muy lindas cosas en el footer también se puede hacer lo que hicimos con el este coso el currículum se acuerdan del currículum y como quiero terminarlo y dejarlo visto pero que yo ya a esta altura de la noche siendo las 3 y 17 yo ya quiero copiar y pegar como que se me fueron las ganas de estar escribiendo disculpen pero ahí está su copiar y pegar que no vean y acá está lo que yo quería pide página redes sociales y acá papapapapapapa ulililiv copiar y ya está y acá están redes sociales copiar y quizás pero mirá mirá esto entra como piña le ponemos pegar y por supuesto hay que ir a buscar CSS de las redes sociales para que quede lindo y se le lo ponemos lo buscamos y lo ponemos para copiar y pegar todavía tengo resto para escribir no pero el copia y pega no se le niega a nadie nos vamos a nuestro CSS de nuestra verdadero blog y que nos hemos escrito CSS 200 líneas con razón que estoy cansado copiamos pegamos listo esto ya lo habíamos visto en otro en otro video no me voy a poner no sean malos no me quieran poner a trabajar a esta altura de la vida redes sociales que paso acá me quedo centrado me había olvidado de copiar ese código porque redes sociales estaba dentro de pie de página me parece que tengo un pie de página página va papapapa parapapapa parapapa parapapa página contra tu menú principal menú principal menú wiset pie de página area aquí se le pone un lindo texto al link center Para todos los compañeros. Y un font family. Font family sans serif. Para que quede todo impecable. Y señoras y señores. Aquí está. Y bueno. Hemos terminado. Por fin. Y yo espero que estoy. La verdad. Anonadado de que me haya salido. Algo tan bien hecho. No es por ser. Para darme las dedos. Que bueno que sos. Pero bueno. Quedó bastante bueno. Me voy a ir a mi página principal. Y acá tenemos nuestro inicio. Con nuestra barra. Que va a las diferentes categorías. Acá podemos poner una página de contacto. O lo que quieran. Por ejemplo. Lo último para probar nuestro. Nuestro. Lo que hemos parido con tanto sacrificio. Contacto. Y acá le ponemos. Acá no hay forma. Acá se pueden pegar. Este. Los clásicos. Formularios. De Google. Por ejemplo. Le ponemos. Este. Si. Si. Queres. Contactarte. Mandá. Un. Email. A. Blogueroseo. Arroba. Está. Cansado. Punto. Com. Ahí está. Y le ponemos una hermosa imagen al final. Para que. Se vayan todos. Acá tenemos unos pingüinos. Unos pingüinos. Así. De fiesta. No tiene nada que ver con nada. Pero. Que. Queda bueno. Publicar. Listo. Contacto. Y. Esta página de contacto. Vamos a la página de contacto. A ver como se nos ve la página de contacto. Se nos ve bien. Contacto. Dice ahí. Copiamos esto. Y. Nos vamos a. Nuestro tema. Para. Terminar definitivamente. Este blog. Que lo hemos hecho completo. Desde. La primera línea de HTML. Hasta esto que estamos. A punto de terminar de ver. Contacto. Y acá pegamos el href que faltaba. A nuestra página de contacto. Bien. Listo. Cerramos todo. Cerremos todo. Cerremos todo. Loremi. Sub. Y este. Señoras y señores. Les muestro. Nuestro inicio. Que quedó de esta manera. Sexta entrada. Quinta entrada. Cuarta entrada. Todo. Se puede entrar a cualquier entrada. Podemos navegar. Por las etiquetas. Animales. Flores. Paisajes. Que bueno. Ya les dije. Esto. Quedó igual. Pero no debería ser igual. Porque está acá arriba. Animales. Flores. Y paisajes. Estos son categorías. Pero las etiquetas. Uno puede ser más específico. Y acá poner animales. Koala. Que se yo. Gris. Lo que se les canta. En archivo del blog. Acá dice. Julio. Y van a aparecer. Todas las entradas de julio. Si. Y aparece. De otra manera. Con un leer más. Como se veía al principio. Que no me fijé en eso. Pero. Lo que pasa. Que en page type. Está también la página archivo. Puedo hacer. Que la página archivo. Se vea diferente. De. El inicio. Podría haber puesto. Tres veces. Como hicimos ese div. Página. De inicio. Página. De post. Podría poner. Una página de archivo. Y hacer que el archivo. Se vea diferente. A esto. Y diferente. A las entradas. O a lo que. Digamos. En principio. Bueno. Entramos. A una. Entrada. Y acá se ve. La foto. Se puede cambiar. Poner. De borde. Las fotos. Quedó bien. Así. Con sus. Comentarios. En gris. Su título. Eh. Nuestra página de contacto. Si querés contactar. Te mando un mail a. Blogeloseo. Arroba.estalcansado.com Eh. No hay comentario. Publicar un comentario. Si querés. Publicar un comentario. Bueno. Volvemos a inicio. Y este es todo nuestro blog. Esta es nuestra foto. De cuando éramos cantantes. Y enseguida. Con la misma estupidez. Y bueno. Señoras y señores. Eh. Más. No puedo hacer. Se puede hacer muchísimo. Pero. No se imaginan lo que se puede hacer. Pero. Esto es. Y esto. Se los digo. Acá quedan nuestras redes sociales. Para que sigan. Este. Las redes sociales. Y bueno. Es un blog bastante completo. Digamos. Que no le estaría faltando mucho. Podría tener entradas populares. Podría tener acá. Lo que hicimos ayer. Poner acá. El autor. Poner también las entradas relacionadas. Los posts más populares y más vistos. Se puede hacer un montón de cosas más. Pero bueno. Básicamente. Con todos estos videos que llevamos hechos. Los videos. Yo diría. Mírenlos todos. Todos. Uno y cada uno. Fíjense. Está. Lo he tratado de explicar lo mejor posible. No. Porque. O sea. Yo digo. He tratado de explicarlo lo mejor posible. No sé si lo explique bien. Eh. Pero. Veanlos. Cualquier cosa me preguntan. Con lo que. Se han visto en estos. Catorce. Vídeos. Eh. Con. Un poco de idea. Un poco de imaginación. Y buscando alguna cosa. Que no se. Que no sepan cómo hacerla. Se pueden hacer cosas. Hermosísimas. En. En. En Blosher. Y no hay nada que envidiarle a Wordpress. Wordpress tiene muchas cosas ya hechas. Pero. Blosher. Hay una. Hay una cosa que tiene Blosher. Y en esto. Voy a ser. Taxativo. Y en esto. Le gana a cualquiera. A Wordpress. Incluso. Blosher es gratis. Blosher. Da HTTPS. Gratis. Blosher. Te deja poner. Un. Un. Dominio. Punto com. Un dominio top. O net. O org. El que se te ocurra. Gratis. Te puedes hacer tu propia plantilla gratis. Y es fácil. Realmente fácil. Blosher. No lo es Wordpress. A la hora de programar. Wordpress es mucho más complicado. A la hora de programar. Eh. Blosher no. Blosher es. Es bastante fácil. Y se pueden hacer. Cosas. Como esta. Mucho más lindas. Que esta. Espectacularmente mucho más linda. Que muchas plantillas. Que la mayoría de las plantillas. Que hay. Y. Así que yo diría. Que. Si. Realmente. Les gustó. Les gustaron estos videos. Vamos a seguir viendo cosas. Pero. Es cuestión. Aparte de ponerse a escribir. Es también. Eh. Hacerse una plantilla. Que sea propia. Original. De uno. Uno. Que no sea copiada. Que no se vea en otro blog. Eso también llama la atención. Y nada. Pero. Eh. No es difícil. Blosher. Y tiene. Muchas cosas a favor. Wordpress. Tiene otras. A favor. Que Blosher no tiene. Pero bueno. Estamos hablando. De un servidor. Que es gratis. Y que. Podés. Tener un blog. De puta madre. Eh. Si lo llevas bien. Se pueden hacer. Muchas cosas buenas. Y para eso. Vimos. Como hacer un índice. Como hacer. Este. Entradas con columnas. Eh. Que se puede personalizar. Hasta. Todo. Se puede personalizar. O sea. Hasta se puede sacar. Este. Este. Ícono de Blosher. Y ponerle. Un ícono. Que a uno le guste. Si. Se puede hacer. Lo que quieran. En Blosher. Bien. Dicho esto. Señores. Me retiro. No doy más. Me estoy cayendo de sueño. Y. Espero que este video. Les haya gustado. Suscríbanse a este canal. Si les gustan. Si les gustan. Estos. Estos videos. Que estamos haciendo. No. Compártanlos. Compártanlos. Si tienen alguna duda. Me preguntan. Yo no tengo problema. Estoy contestando. Estoy contestando. Siempre. Todos los comentarios. Que me han puesto. Los contesto. Y bueno. Eh. Hemos escrito. 1600. Dos líneas. Qué más quieren. Eh. Cuánto. Dos horas y media. Dos horas y 23 minutos. Pero este video. Está corto. Para haber hecho. Este blog. Espero que tengan un muy buen día. Que la pasen muy bien. Cualquier cosa me preguntan. Y nos veremos en el próximo video. Espero que les haya gustado. Este lindo blog. Que hemos hecho. Esta. Esta página de inicio. Señoras. Señoritas. Señoras. Señoras. Y señores. Y señoras. Eh. Seguro hasta el próximo video. Adiós. Adiós.